¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Hoy estoy jugando un cara a cara que fue creado por un suscriptor Así que voy a agradecerle mucho a... Voy a agradecerle mucho a... Vito Que fue el que hizo esta carrera Y bueno, nada En primer lugar agradecerle un montón Porque es la primera vez que alguien hace una carrera especialmente para que yo la juegue Y encima todavía le pegó con mis colores favoritos El rosas Tiene... Bueno, tiene unas partes violetas, otras rosas Sabe que me encantan, se ve Así que muchas gracias Vito La verdad que estoy súper contenta de que alguien se tomó su tiempo para hacer algo para que yo juegue Y bueno, está re de linda la carrera Está genial Sé que es muy complicado hacer carreras Así que... Bueno, te mando un saludo Y te agradezco un montón Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va En la carrera Que allí hablábamos Nos hablábamos Eh... Nos hablábamos de cosas Y bueno, si que si quieren también Eso está en descripción de la crew de social games de Rockstar Y bueno... Amo... Amo de Onibus El tema rosa Con los parlantes Como el Onibus Fiestero El Bondi Fiestero Y acá En mi país Hay так Onibus Que... Que tienen una movida Como un escenario arriba Scenario Movis Lo que dicen ahí va No se... No recuerdo la palabra Osimno también hay unibus de baile así que lo transforman en boliche pero con ruedas No, no wey, no, 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 ay, querido Y ahora me convertí en el vigilante Vigilante, wey, vigilante Vamos arriba Vamos, ok, esta se puede Esta se puede, esta se puede, esta se puede, esta se puede, esta se puede Uy, se chocó, wey Ay, me convertí en ambulancia, wey, se inambulancia Ay, distinta Somos fantasmas No No, no No, no No, que peleador que sos, amigo Que peleador que sos Toda la, la vuelta esta Ay, el Angel me esta ayudando Tremendo, que tocan bocina No se si, creo que no es porque tocan bocina Porque tocan bocina Creo que es porque van a una velocidad baja O no se Ay, jugamos limpio, amigo Por que no jugamos limpio Que me voy a jugar sucio Eh, eh, aprendan a jugar limpio Aprendan, aprendan, aprendan Dale, Angel Que hijo es, ¿no? Que hijo es, ¿no? Que hijo es, ¿no? Ay, no se como hice eso Ay, no se como hice eso Pero me las van a pagar A todos los que me Todos los que me han volado Me las van a recontra pagar Todos, absolutamente todos La ambulancia, wey La ambulancia A ver, a ver, a ver, a ver Si ya puedo remontar a esta carrera Ay, veo que hoy no es mi día de carrera Hoy no es Ni 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 vamos vamos hijo de su madre con la ambulancia tengo que partirlo al medio vamos 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 uy cuántas vuelves has quedado la última no ni en pedo me voy a meter porque viene con un coche de rampa viene con un coche de rampa lo re mandaba una abuela era ese pero mal lo mandaba una abuela bien coche de rampa tengo que tirar a todos bueno a casi todos a ver a ver a ver eso le pasa por jugar sucio malditos todos los que juegan sucio los odio, los odio, los odio bien lo primero uy estamos todos con el mismo bondi y allá que hay como una pista estamos todos con el mismo bondi estamos todos ahí en silla el bondi fiestero el bondi fiestero bondi fiestero bondi fiestero vamos 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 uy que pasó ah se se transformaron bueno hay en cambio con pincho en silla no no vamos vamos aguanta el cambio con pincho ven vamos tomo el mismo sentido una cosa que no se puede ver nunca bien ahí Angel que vas primero oh oh uh uh a ver si la puedo ver a este ay no ay no vamos 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 con el vigilante con el vigilante con el vigilante con el vigilante ay la ambulante que pistola esta ambulanza uy hay dos ahí que se re fuera pero mal hay que prender a sirena, amigo hay que prender a sirena ay tu tremendo eso de vendas o a mí fue tremendo tremendo la enganche y un bolo la buena pero tan debido bueno gracias mío me hiciste hacer como un caballito pero y ahora soy yo con el coche de ramba y los voy a tirar a todos porque me aburrieron de jugar sucio ahora voy a jugar yo sucio me sigo a ver si viene acá una ambulancia una ambulancia una ambulancia pues bien 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 ahí no sé si me va tirando a todos hijo de puta y me están haciendo enojar de una manera tremenda tremenda me están haciendo enojar vamos ambulancita ambulancita ya sé que hay un camión bueno bueno me transformé en un bondi fiestero soy un bondi fiestero wey pinche calavera esa que tiene arriba uy me transformé ahora este es el no no sé que es iba a decir el centoro pero no es bien pedo el centoro no sé que hay un camión no sé si a esto no sé si empujarlo capaz que lo voy a empujar a ver si a lo alcanzo con esto ay sí quiero que se caiga ya no se va a caer bueno estamos llegando ahora esto por mí el vídeo no se viene suscribirse de la vida y dejar un comentario